Mira, os voy a enseñar Bueno, esta es la casa por detrás Y ahí Todas las frutas que tiene esta gente aquí ¿Por qué no? No, es para YouTube ¡Oh, mira! ¡Tienen un río aquí! Dice que es súper relajante Pero para mí esto da un poco de miedo Aquí Aquí aparte un cadáver un día No, esto es lindo Mi abuelo ¿Qué es esto? ¿Esto es una farmácia? ¿Esto está frente a ti? Mira, un riachuelillo este Y ahí está la casa No se rompen No se rompen No se rompen, pues ¡No se rompen, pues! ¡Oh, tenemos un río aquí! ¿Quieres? Sí, eso es bien ¡Sophie! ¡Sophie! Hay que llenarlos mucho para que se rompan Este es nuestro plan para hoy Madre mía Sophie no para de llorar Porque le tiran los globos Y son tan pequeños que no explotan Estamos en el pool relajando Y ella viene y intenta empezar a ensagonizarnos Ella no entiende el juego No creo que nunca ha jugado a waterborne Antes No Estúpido 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 Ahora vas Estúpido ¡Co**es! ¡Oh, no, no, no! ¡Se lo tiró! ¡Se lo tiró! Se lo tiró! ¡Se 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 lo quiere matar! ¡Oh! ¡Ay, mal! ¡Ay! ¡Pendeja! ¡Pendejo tú! ¡Piche gringo! Pendejo tú, gringo tú Me acabo de matar, me acabo de matar, bueno acabo de salir de la piscina que estaba como en una colchoneta en la que puedes estar sentada, o sea sentada en el agua pero no sé cómo explicarlo, súper a gusto, pero me tengo que empezar a arreglar porque tengo clase en Stanford hoy, así que voy a empezar a arreglarme porque Stanford está a una hora y media aquí y puede que pille más tráfico o no y además, mirad, llegamos a la habitación y está súper oscura, a ver si puedo encender la luz, bueno, sí, qué iba a decir, vale, Stanford está como a una hora y pico y no puedo, voy a coger otro coche diferente, uno que tienen así tipo, tipo como, es como deportivo y como no me lo conozco muy bien tampoco quiero ir ahí a toda leche, sí, me voy a duchar, mirad qué rojita estoy, yo creo que es la luz, no creo que sea yo y os voy a enseñar Stanford, vale, aunque es súper grande y realmente no vais a poder ver mucha cosa, pero os voy a enseñar donde doy clases yo los miércoles, que estoy estudiando marketing en Stanford y qué más, pues nada, me voy a duchar, que ya os enseñé el baño, esta es la habitación, pero me voy a cambiar, esta noche me voy a cambiar de habitación porque esta habitación no me gusta, además hay un asqueroso pájaro que todas las noches, todas las mañanas se choca contra el cristal, yo no sé qué es lo que narices le pasa, pero se choca contra el cristal y empieza ahí con el pico a dar picotazos en el cristal, no entiendo nada, qué clase de pájaro, bueno, mi pie está mejor, vale, no ha mutado demasiado, aunque esta noche me ha empezado a picar mucho mucho la planta del pie y me he dado cuenta de que tenía otra picadura, ¿sabéis lo que he estado echándome? porque me picaba muchísimo, me puse a ir un poco de hielo pero no funcionó, me he echado el bálsamo este oriental que es como, yo creo que yo lo llamaba esencia de tigre o bálsamo de tigre o algo así, es buenísimo porque primero te da un efecto como de calor y luego pasa a frío y te baja mucho el hinchazón y además se te quita totalmente el picor, o sea que si os pica algo fuerte porque esto ha debido de ser un arañío, porque no creo que sea un mosquito normal, esto es una pedazo de araña que se habrá ido gordita con mi sangre y me picaba muchísimo, muchísimo, me puse eso, el bálsamo este, el bálsamo de tigre y es genial, yo lo compré en Mercadona y es súper súper barato, no sé, cuesta 3 euros o 4 y me voy a duchar ya y luego os enseño Stanford, que tengo muchas ganas de que veáis, aunque no es una universidad tipo bonita por así decirlo, como por así, no es como una universidad como histórica, que dices, wow, es que es preciosa, como por ejemplo mi universidad allí en España, la Complutense, pues reconozco que por dentro es bonita y que es algo histórico, aquí no, son edificios totalmente nuevos y eso, vale, que me enrollo demasiado y no quiero que se haga muy largo el vídeo. Ah, por cierto, ya me han llegado, uff, que luz más mala aquí, ¿no? Ya me han llegado unas brochas que pedí por Aliexpress, mirad, son geniales, 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 para mí demasiadas, mirad, van geniales, las voy a probar ahora con el maquillaje y os cuento si me ha ido bien o no. Y también me ha llegado el corrector este que os dije que yo uso, que es el concealer, el Pro Concealer y es el LA Girl y es súper, súper bueno, en Aliexpress también. Ya os haré un haul o mis favoritos o lo que sea para que lo podáis comprar, me ha costado 2 dólares y las brochas 4 dólares, súper, súper, súper barato. Os he dicho que os iba a decir qué tal me parecían las brochas y estoy utilizando esta para el corrector y el maquillaje y es perfecta, o sea, perfecta, esa es la palabra, porque es súper durita, el pelo es súper durito, no es de estos blanduchos que se te van quedando por la cara, es que es genial para definir y matizar el maquillaje, genial. No me he chagado mucho porque ahora mismo estoy más morena yo que el maquillaje, que el color del maquillaje, pero es que me encanta. O sea, mirad qué bien ha quedado esparcido, bueno, esparcido, sí, totalmente matificado con mi piel. Al final estoy con el coche de siempre, que es el todoterreno y vale, voy a coger ya la dirección, tengo casi una hora de camino hasta Stanford y me he traído agua porque hace un calor que te mueres, pero seguramente cuando llegue allí esa zona es un poco más fría que está, entonces a lo mejor tengo frío. Y me he hecho una trenza porque ahora con el viento, como abro siempre esto, seguramente el viento cuando me vaya a bajar del coche voy a aparecer pues eso, espinete. Me he traído mi botella de agua y un plátano porque ya tengo un hambre que me muero y acabo de comer prácticamente. Bueno, San Francisco y su tráfico loco, como siempre. Creo que está cerrado el Golden Gate, puede ser. Algo pasa porque hay muchísimos coches y no sabía que tenía que llegar hasta San Francisco y luego ir hasta Stanford, o sea que está lejos, donde Cristo perdió el zapato, la sandalia, pues ahí es. A ver si llego, que me apetece hoy ir a clase como que me operen de amigdalitis, lo mismo me apetece. Qué asco de tráfico en San Francisco. Además, si miras a la gente, es que todos van con una cara de... Matadme. La gente sale del trabajo y estaba que... Yo soy la única que va a ir dándolo todo. Mirad, todavía no hemos salido ni de San Francisco. Bueno, ya he llegado a Stanford. Me hace ilusión que conozcáis esto, aunque es gigante y seguramente no os pueda enseñar nada interesante, solamente mi edificio. Pero es que la gracia de... Uff. La gracia es que son las 6 y 10 y hasta las 7 no tengo que entrar. Pero creo que me voy a ir para allá ya. Eh... Hola. Me voy a ir para allá. Me voy a comer mi plátano, que estoy muerta de hambre. Parece que llevo un tres días sin comer. No sé qué me pasa. Cuanto más como, más hambre tengo. Voy a ir a mi edificio. Es que si voy ya es como... ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? A ver si os puedo enseñar algo. Es que realmente en mi zona no hay mucho que enseñar. Este es el parking donde siempre aparco porque un día empecé a investigar y llegué a clase como media hora tarde. Eso. Así que voy a ver si veo algo que os pueda interesar. Ah, y os voy a enseñar una cosa. Mirad lo extraño que es un coche automático y americano. Estos son las... O sea, esto, como no hay marchas, esto es para aparcar, ¿vale? Ahora estaría ya el coche aparado. Esto es para marcha atrás. Y esto es para la conducción normal. Uno y dos, uno y dos, son para las marchas súper, súper altas. Es decir, por si vas a una cuesta gigante y necesitas las marchas. Pero vamos, que normalmente no. Y el freno de mano es este. Y se quita así. Súper gracioso. Bueno, pues esto es un super parking. Y... Y sí, un super parking porque esto es gigante. Esa es la Universidad de Medicina. Esa de ahí. ¿Lo veis? Ah, con el logotipo. Bueno, y... No es raro encontrarse a gente aquí corriendo y con la bicicleta y... Porque es tan gigante que... Que sí, que todo el mundo lo utiliza para correr y para... Y para hacer deporte por aquí. Como os he dicho, eh... Las facultades de medicina están todas aquí. Que luego esto por la noche... Cuando salgo a las nueve y media... Da un canguele que no vea, ¿sabes? De ir por aquí sola. Acabo de casi morir atropellada por un tío vestido de médico en una bicicleta. Vamos para allá. Bueno, más edificios. Mira la gente que sana con bicicleta. Claro, como se aparca tan mal aquí. Y ese es un mapita que te ponen muy sencillito para que no te pierdas. Que igual lo entiendes tú, porque yo no. Y vamos todo recto y ahora a la derecha. Que parece que... Me sé el camino perfectamente. Pero es que... Me he perdido tantas veces ya en dos semanas... Que mi mente... Eh... Se lo ha aprendido. Mirad. Esta universidad que bonita. Nosotros vamos aquí al lado de la derecha. Bueno, pues este es el edificio de ingeniería. Y este es el que vamos nosotros. Bueno, que voy yo. Mirad. Voy al baño. Mirad que nadie. Ni nadie. Bueno. Que bueno, os decía que este es el outfit que he elegido para hoy. Una camiseta amarilla. Mis... Eh... Falsas Converse. Que las uso para todo. Mi bolso marrón que tengo aquí los libros. Y la chaqueta esta. La que... Ah, bueno. La torerita. Esta de... De encaje. Y la chaqueta... Que me compré en Aliexpress. Os tengo que enseñar todavía. Mirad como está creciendo mi pelo, eh. Ya va mejor. Os enseñaré las mascarillas que me hago. Para que esté... No tan... Asqueroso como antes. Bueno, voy para clase. Que ya es media. Mirad. Esos putos perdidos. Y luego aquí ponen a... A los súper dotados. Porque para sacar aquí buenas notas. Huele súper dotado. O no sé yo. Está prohibido entrar por ahí. Si llevas tarde. Tienes que subir por arriba. Bueno, ya se ha acabado la clase. Y hace frío. Y yo me he venido con una chaquetilla fina. Bueno, os he dicho que no me apetecía dar la clase. Pero realmente... Él hace que la clase sea tan amena. Y tan divertida. Que las dos horas y media se te pasan volando. Y hoy ha estado muy guay. Porque hemos hablado de... De... De Instagram. De Facebook. Y de... ¿Qué más? ¿Me di nada más? Yo creo. No sé, pero... Es un tío genial, la verdad. Súper buen comunicador. Es que nos tiene... Así. Todo el rato. Siempre que salgo de las clases. Salgo con dolor de cabeza. Porque habla súper rápido. Y... Para mí todavía... Es complicado dar una clase como esa de marketing. En inglés. Y a veces se hace bromas. Y todo el mundo se ríe. Y yo... Yo cuando oigo... Que todo el mundo se ríe, pues me río. Pero bueno. Está súper... Súper, súper bien. Este curso. Y bueno, que me voy al coche. Que tengo que ir. Tengo que pasar por San Francisco. Mirad mi nariz. Roja. De Rudolph. Tengo que pasar por San Francisco. A... A recoger unas cosas. Que creo que me ha llegado ya mi batido de Herbalife. Y lo he hecho de menos. Muchísimo. Ah, bueno. No os lo he dicho. Pero ahí... No sé si veis los puntos azules. Esos puntos azules. Vale, pues... Cada... A 100 metros a lo mejor. Eh... Hay un... Un poste. Azul. Con una luz. Azul. Por si te pasa algo. Te pierdes. O tienes algún problema por el campus. Para que puedas llamar y te recojan. Llamas a emergencias. Súper gracioso. Es que este... Es un campus súper grande. Te puede pasar aquí de todo. Uff. Qué miedo. Hay un coche ahí parado. Venga. Si me pasa algo salgo corriendo. Sin mirar atrás. No sé. Oh my God. No. Pues era un chico muy guapo. Ya me podría haber secuestrado. Bueno. Necesito comer. Y dejar de decir tonterías. Me voy a dormir ya. Pero quiero que observéis una cosa, ¿vale? Ay, mi pequeño. Ay, mi pequeño. Mi chiquitito. Mi chiquitito. Cómo es bonito. Qué bonito es ser, madre mía. Sí que es lo más bonito. Lo más bonito. Lo más bonito que hay. Lo más bonito que hay. Lo más bonito. Lo más bonito que hay, madre. ¡Lo más bonito que es! ¡Luy! ¡Luy, come! ¡Luy! ¿Cómo eres tú tan bonito, eh? ¿Cómo eres tú tan bonito? ¿Cómo eres tú tan bonito? ¿Cómo eres tú tan bonito y tan precioso, eh? ¿Cómo eres tú tan bonito? ¿Cómo? ¿Cómo tan bonito eres tú, eh? ¿Cómo eres tan bonito? Bueno, me despido Que ha sido un día muy largo Estaba Me he quemado un tazón Que he repetido dos veces De los Lucky Chans Que cereales más ricos Son los mejores Krispies que he probado nunca Este chiquitito madre mía Así que no puede ser más bonito Porque si es más bonito se muere Si es más bonito Él se muere de lo bonito que es Mi chico Bueno Que he decidido que voy a dormir aquí Esta es La sala de cine Ahí bajamos la Esta Para ver las pelis Y yo voy a dormir aquí Porque es mucho más grande Y voy a estar mucho más cómoda con Louis Quiero deciros Que ya no voy a hacer más vlogs Porque es tontería Estar todos los días grabando lo mismo Piscina Comida Piscina Realmente no vamos a salir mucho de aquí Así que espero que hayáis disfrutado con estos días de mis vacaciones Espero que los que estéis de vacaciones disfrutéis muchísimo 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 Con vuestra familia, vuestros amigos Y si no salís de vacaciones y os quedáis en vuestra ciudad Pues igual que hagáis lo que os guste Que os mojéis bien porque sé que hace calor En todas partes Y que os mando muchísimos besos Muchas gracias por ver los vlogs Por compartir conmigo estos momentos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Esta es la típica fiesta americana Mirad cómo ha quedado todo Bueno Y lo que queda Ahí es donde No, no Ahí es donde estamos llenando los globos Ahí no se ve, ¿no? Mirad ¡Oh! ¡Lo malo! Yo sé que si quieres ¡No! ¡Eso fue febrero!